Un año en donde una decisión judicial tuvo que aclarar que el diputado Escorcio Cristófer sería el presidente de la Asamblea durante el periodo 2021, este entrega un balance en lo que fue su gestión durante el año, a pocos días de que el nuevo presidente del ente departamental asuma su cargo el primero de enero. No teníamos internet, entonces se amplió la capacitación de dicha conectividad. Lo otro que se logró fue la plataforma del CETIN, que es una plataforma que sirve para certificar a todas las personas que han laborado aquí. Tenemos una plataforma que se llama CiaObserva, se actualizó esa plataforma y está lista para el nuevo presidente para que continúe con ese proceso. Se logró por medio de una ordenanza conseguir unos recursos para invertir en la, digamos, la reestructuración. Seguía el mantenimiento del edificio de la Asamblea Departamental. Se dejó 1.200 millones para que el nuevo presidente pueda invertir en esta infraestructura, para que pueda ser digno y noble como se merece. También se logró la oficina de la vicepresidencia. Estamos dejando al vicepresidente con su propia oficina. Dentro de los proyectos desarrollados por el diputado Cristófer, se encuentra la presentación de la ordenanza de la Semana de la Emancipación, en donde se resalta como una celebración del archipiélago, así como también la apertura del proceso de elección del cargo de secretario general, convocatoria que quedó desierta ante la no presentación de candidatos.